Es un gozo poderles saludar en este precioso día nuevamente, espero que esté disfrutando de este día que Dios nos da. Estoy nuevamente aquí para compartir otra cápsula que espero que sea de bendición para su vida. Y quiero decirle que si es de bendición para su vida puede compartirlo con alguien más para que pueda crecer espiritualmente. Esta vez la cápsula se encuentra en Hechos capítulo 2 versículo 28 que dice así, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Es tan precioso este versículo, es David hablando, diciéndole a Dios, usted lo puede encontrar también en Salmo 16, 11. Si nosotros pudiéramos entender esto, es tan importante, sabes cuánto de nosotros nos levantamos en la mañana, viene y pasa cualquier situación y vivimos amargados todo el día. Entra la noche, estamos amargados y así el enemigo nos mantiene por toda una semana, por toda una vida, viviendo amargados. Estamos amargados porque esto no sale bien porque mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, es que tengo este problema, toda esta situación y vivimos una vida amargada. Yo no creo que Dios nos dio la vida para vivir amargados. Dios nos dio la vida para ser felices, para disfrutar cada día de nuestra vida. O sea, yo no sé cuántos de ustedes se levantan y en la mañanita, como a las cinco y media, usted puede oír los pajaritos cantando felices. Y aún no saben si van a tener que comer ese día, pero ellos están gozosos. Que nosotros podamos aprender de este versículo que dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. ¿Cómo nosotros vamos a saber cómo vivir? Aquí está, aquí nos enseña a Dios cómo debemos que vivir y dice, contigo a mi lado soy verdaderamente, ¿qué? Feliz. ¿Usted está seguro que Dios está con usted? Sí, ¿verdad? Yo estoy segura que Dios está conmigo, entonces yo tengo que ser feliz, no sé si por eso no me enojo, si hay momentos que me enojo, pero ese enojo no va a vivir días tras días conmigo. No, es un rato y después yo tengo que ser feliz, porque si Dios está conmigo yo tengo que confiar en Él. Y con ellos voy a ser verdaderamente feliz, no dejar que el enemigo quiera que yo viva mi vida frustrada, estresada, amargada. Dios nos trajo al mundo para vivir amargados. Dios nos trajo a este mundo para que podamos disfrutar de estas bendiciones de Dios, de ser felices con Él. Espero que esto sea de bendición para su vida y de una nueva vida feliz, porque Dios está a su lado. Y a la suya esta promesa de Hechos 2.28. Con el bien y con el bien. Gracias por ver el video. Gracias.